Los fans de la serie Violeta están de enhorabuena. Y es que además de poder disfrutar de la vuelta de la serie a Disney Channel, ahora tendrán la oportunidad de verla en la gran pantalla. Violeta es una coproducción de Disney Channel que ha conquistado América Latina y Europa. El concierto Violeta en vivo, liderado por Martín Astéz, El Diego Domínguez, Jorge Blanco, Mercedes Lambre y Lodovica Comelo, fue una experiencia inolvidable para todos los que pudieron asistir. Y es ahora cuando, gracias a Disney y por un tiempo limitado en cines, podremos verla en las salas. Además, el film incluye también imágenes inéditas del backstage. En España, el espectáculo Violeta en vivo visitó seis ciudades, Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Málaga, registrando llenos en sus 22 funciones que fueron vistas por más de 150.000 personas. Todo un espectáculo en pantalla grande que los fans de la serie no se pueden perder. Gracias. 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 Gracias.